Hola que tal estimos amigos de Facebook y Youtube, un saludo para todos ustedes y vamos a conversar este tipo de Fernando Villavicencio que indica que hay un plan, una estrategia desde Bélgica, allá a Bruselas Bélgica, donde Rafael Correa y su principal objetivo es bajarse a la fiscal Diana Salazar. Como ustedes se habrán dado cuenta que la señora Salazar ha salido a varias situaciones sobre su tesis universitaria, ya le hemos explicado aquí, donde la señora Priscila Chettini que es la esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrion ha investigado con el grupo Acción Jurídica Popular y han encontrado esta novedad, donde la tesis de Salazar según la investigación de ellos tiene más de un 40% de plagio y las personas que han hecho una tesis 40% es mucho, creo que a lo mucho permitirían un 3 o 4%, eso a lo mucho y además también que esta señora fue elegida como fiscal en un concurso medio raro, medio oscuro en el tiempo Julio César Trujillo con ese consejo transitorio y ahí salió la famosa 10-20 que esta señora Salazar sacó en su examen de conocimiento 10 sobre 20 y Villavicencio dice que todo esto es un plan de Correa y del correísmo para bajarse a Salazar porque Salazar es el que le ha hecho todo a Correa con el caso, no, no es encuentro, disculpen, el caso Sobornos o Arroz Verde. Vamos a mostrarle la captura de pantalla para que ustedes vean, a veremos unos segunditos, ahí está, ahí está, abro comillas. La fiscal general del estado Diana Salazar es víctima de un complot dirigido por el prófugo Correa y sus aliados de distintos colores políticos, denuncié hace semanas la existencia de un pacto al más alto nivel orientado a destituirla a través de un juicio político que no prosperó gracias a la muerte cruzada. Bueno, vamos a analizar esta primera parte porque son dos, lo he dividido, es una, es una captura pero lo he dividido en dos porque es largo y no entra en toda la pantalla, pues eso lo dividí en dos. Entonces en esta primera parte dice Villavicencio que existe un complot, una estrategia, más o menos como las películas de acción, de ciencia ficción, donde se crean estrategias para determinado personal. En este caso, según Villavicencio, desde Bélgica, Rafael Correa está con el influjo psíquico, los puertos mentales, está planificando una estrategia para bajárselas a Salazar y que por el momento se quiso a través de la Asamblea Nacional con un juicio político pero ustedes conocen que Guillermo Lazo disolvió la Asamblea y por eso no se puede. Eso es lo que dice la Constitución, que la Asamblea Nacional es el único poder del Estado que puede destituir a poderes del Estado, no? Es decir, contralor, CNE, presidente, superintendentes, etcétera. Y que gracias a las jugadas de Lazo ya no pueden por la Asamblea Nacional. Y además aquí dice también que hay otros colores políticos que me da a entender y muchos de ustedes también lo comprenden, los socialcristianos, por ejemplo, los socialcristianos y otras partes más, creo que alguna parte de Pachacuti. Y bueno, aquí más que podemos analizar, dice que él hizo esta denuncia hace semanas de un pacto más alto nivel y si recuerdan que primero Villavicencio había dicho que el Consejo de Participación se la quería bajar y este tipo, todos sabemos que Villavicencio manda cualquier información sin prueba alguna, sin contrastación. Indicó que el Consejo de Participación iba a alterar los concursos, los datos, los archivos y nunca sucedió. Ahí está, todo completo. Y la señora Diana Salazar, que la ve un poco nerviosa, está un poco asustada, quiso y le metió, le metió, inició investigación, o no, indagación previa, es la palabra correcta, indagación previa contra todos los consejeros del Consejo de Participación por el simple hecho de que una persona, una ciudadana como la señora Chetini, pidió la copia del concurso, que es información pública. Debería ser información pública que cualquier ciudad no puede pedir las copias del concurso, el contralor, fiscal, CNE, etcétera, para poder leerla. Y la señora Salazar, como dice esta famosa frase, al que nada debe, nada teme. Si tú tienes algo medio chueco por ahí, es por eso que tratas de esconderlo. Ahora vamos con la siguiente parte. Denme unos segunditos, que aquí está la segunda parte, por aquí, ahí está. Bien, sigamos leyendo. Simultáneamente, actuarían con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional para revisar el caso soborno a través de un tribunal penal, acomodando por ellos, o inventarían cualquier recurso con el ánimo de dañar su imagen. El correato nunca le perdonará a Diana Salazar el haber procesado penalmente la mayor estructura criminal de la política ecuatoriana, arroz verde, soborno. Es mi respaldo total para la señora fiscal. Eso es lo que indica Villavicencio. Bueno, aquí está lo que indica que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional... Vamos a analizar esto. El día lunes, así es, el día lunes, más o menos en la noche, hubo una reunión por parte del señor Terán, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, para analizar y votar un informe que recomendaba la suspensión por 90 días, si no me equivoco, sin sueldo, a la señora Diana Salazar por el tema de la tesis. Y no hubo cuoros, no se reunieron, solo fue el señor Terán y el señor Murillo, creo que es otro vocal. Solo dos de los cinco consejeros que tres no asistieron. Y desde ese momento, como que la señora Diana Salazar está asustada, por ahí ya salieron los abogados al decir que el Consejo de la Judicatura no tiene nada que ver con la fiscalía. Y bueno, aquí Villavicencio indica que respalda a la señora fiscal, pero aquí podemos darnos cuenta que si Villavicencio te respalda, eso te convierte en una persona que no anda en lo correcto. Porque si un tipo como Villavicencio que te apoye, significa que tú no andas en cuestiones rectas. Así es. Y bueno, aquí sé que quieren dañar su imagen, pero lo de la tesis, como le hemos indicado, una tesis es un documento público que están en las universidades. Todas las tesis, todas las personas graduadas están en las universidades y es el acceso público. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el inconveniente de que los ciudadanos pidan la tesis de la señora Diana Salazar? Es más, como conversamos un video hace unas semanas atrás, si viene alguien a decir que, por ejemplo, mi tesis tiene plagio, una persona como dueño de la tesis, ¿qué hace? Muy bien, dice que mi tesis está con plagio, toma la tesis y mira, revísala, que hay tantos programas, software para ver si hay plagio. Y así se desmiente, se desmiente cualquier situación, pero Diana Salazar, como le hemos conversado, está ocultando, está ocultando esta información y como dice la frase, el que nada debe, nada teme. Si tú ocultas, te sientes nervioso o con miedo o con temor de que algo se sepa, es porque algo estás escondiendo. Así es, la señora Diana Salazar, en vez de aclarar, hace todo lo contrario. Más o menos esto es como en el tema Pandora Paper. Si recuerdan cuando llamaron a uno de los hijos de Lazo, Santiago Lazo Alcibar y a la mujer, María Lourdes Alcibar, los llamaron y no fueron, porque si hubieran sido inocentes de verdad, iban con los documentos. Mi papá, en el caso de la señora Lourdes Alcibar, mi esposo no tiene cuenta offshore. Aquí están los documentos que fueron vendidas, fueron donadas y se pagaron los impuestos. Con eso iban y dejaban como mentirosos a todos los asamblistas correctas, pero no lo hicieron. Así mismo con el caso de la señora Diana Salazar. Dicen que está plagioando mi tesis muy bien. Aquí está mi tesis con todos los programas que indican que no tiene nada, no tiene copia. Y con eso quedan como mentirosos la señora Chetini y todas las personas que están diciendo. Pero no, Diana Salazar dice que está tratando de ocultar toda esta información. Porque hay algo, algo está, como le hemos indicado. Ese concurso como fiscal se tiene que revisar por un tribunal calificado de académicos, doctores en jurisprudencia, decanos de universidades del extranjero, que revisen si la elección de la señora Diana Salazar fue justa, fue correcta o no. Porque en el caso de que no sea, bueno, tiene que responder. Es decir, ahorita Diana Salazar está, más o menos, como se ha escuchado esta frase, pendiendo de un hilo. Así está la señora Diana Salazar, así lo defiende a Villavicencio o lo otro. Y más o menos es Fernando y Villavicencio y Diana Salazar están ahí. Los dos son panas. Los dos se han comprometido, se han juntado para perseguir al correísmo. Porque si, bueno, si no hubiera sido tomado la fiscalía, lo que es la judicatura, todo esto del caso Arroz Verde, Soborno, nunca hubiera funcionado, nunca hubiera progresado. Solo se prestó gente como Villavicencio, Salazar, Saquicela, León, Camacho, todas estas personas que participaron y ahí está. Bueno, eso es lo que les quería conversar el día de hoy. Muchas gracias mis estimados amigos. Escriban en los comentarios que piensan de que Villavicencio dice que hay un plan desde Bélgica, de Correa, que se la quiere bajar a la señora Salazar. Escriban, compartan y dale me gusta. Mucha suerte para todos ustedes y a cuidarse. Tengo un excelente día y nos vemos. Chao.